La poesía Tiene penumbra, estrella y luna, rosa y clavel En esta tierra, la diosa es una, la princesita, Claudia Ailén Sonríe perlas, dulzura y canto, es un regalo del Creador Es la mimosa del sacro santo, prenda del atrio, la adoración La princesita es poesía, la poesía es Claudia Ailén La princesita es melodía, la melodía es Claudia Ailén Música Ella es morena, crisal de seda, naturaleza del mismo Edén Es primorosa, tierna y coqueta, la princesita, Claudia Ailén Sonríe perlas, dulzura y canto, es un regalo del Creador Es la mimosa del sacro santo, prenda del atrio, la adoración La princesita es poesía, la poesía es Claudia Ailén La princesita es melodía, la melodía es Claudia Ailén La melodía es Claudia Ailén La melodía es Claudia Ailén Música 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 Gracias por ver el video.